El Presidente de la República e integrantes del Presidium realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional de Marabatío, Michoacán. La Compañía de la Guardia Nacional de Marabatío Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. Inaugurar estos cuarteles que se han construido para alojar a miembros de la Guardia Nacional. Es, desde luego, muy importante, siempre será significativo visitar este estado de Michoacán con tanta historia, con tanta cultura. La estrategia que se está aplicando está dando resultados. Nada más pensemos que en año y medio se creó esta institución que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya tiene cerca de 100 mil elementos, la Guardia Nacional. Lo que había antes, la Policía Federal, en su mejor momento, llegó a tener 40 mil elementos operativos y solamente la mitad, la otra mitad tenía que ver más con trabajos de carácter administrativo. Ahora, son cerca de 100 mil elementos operativos de la Guardia Nacional. Y esta estrategia de la Guardia Nacional y esta estrategia de tener coordinaciones territoriales en todo el país. Son 266 coordinaciones territoriales. En cada coordinación territorial, un cuartel como este, ya no es el tiempo en que se llevaba a cabo un operativo, se enviaba a elementos, a acampar, a vivir en hoteles, de manera insegura e indigna para los mismos elementos, encargados de la seguridad pública. Ahora, son estos cuarteles. Ya aquí en Michoacán se tienen instalaciones completas en 22 unidades territoriales y están en proceso de construcción, 11 más. En total, vamos a tener en Michoacán 33 cuarteles como este. En la actualidad hay 5.225 elementos de la Guardia Nacional en Michoacán. Con esta presencia que no había antes, es que vamos a seguir avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles hizo un buen diagnóstico de la situación de seguridad de Michoacán. Ha habido disminución en la mayoría de los delitos de gran impacto. Sin embargo, todavía tenemos que enfrentar el delito que más ha crecido, que más ha aumentado, el homicidio doloso. Aquí en Michoacán, que ha crecido en los últimos tiempos. Por eso esta gira a Marabatío y vamos a Zamora en la tarde, que como lo mencionó el gobernador, allá es donde se ha desbordado más la incidencia delictiva y en particular, se han cometido más homicidios. Es Michoacán, es también Guanajuato, estado colindante. Vamos, por eso a Colima, por lo mismo estamos muy pendientes de lo que sucede en Jalisco. Son cuatro estados donde actúa y hace mucho daño la delincuencia organizada. Y es la que produce este tipo de tragedias, es la que significa el que haya más pérdidas de vidas humanas. Tenemos que ir pacificando todo el país y esta región de México. Desde luego, no sólo con la presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa y de las policías estatales, municipales, no sólo con eso, sino también y fundamentalmente con los programas de bienestar. Felicitar que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que no se les abandone como sucedió anteriormente, que no se hizo nada por los jóvenes. Felicitar a todos los elementos de la Guardia Nacional, me da mucho gusto que sea una mujer la abanderada de la Guardia Nacional aquí en Marabatío, como también celebro el que por primera vez en la historia una mujer sea la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Y vamos todos juntos a lograr la paz y la tranquilidad en Michoacán y en México. Muchas gracias a todas y a todos.